¿El paso doble? Bueno, pues sí, el paso doble, van a hacer un paso doble, creo que por ahí mi de ella, mi de ella se me ha ido todo corrientito, corrientito, digo esta, digo igual es que a lo mejor sale a hacer alguna, no, no, corrientito y nos tiene aquí una sorpresa, que va a bailar para, con todo su grupo, va a bailar un paso doble, espero que os guste. ¡Venga, adelante! Te avisas, Cuando vean que se acabó con la fotografía, ¿sabes? Aquí está. Las parecillas miran, yo voy a congar, yo tengo en la vida A su hermosa talla, su hermosa, si no te quieres, para unirme a tu mirada Dime, sé que seré torero, ponerle al lado, no importa lo que se venga Para que sea pasante, pero no voy a congar, yo tengo la vida por ti Dime, sé que seré torero, ponerle al lado, no importa lo que se venga Para que sea pasante, pero no voy a congar, yo tengo la vida por ti Dime, dame, 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 dame Si te pones que, te pones, para unirme a tu mirada Dime, sé que seré torero, ponerle al lado, no importa lo que se venga Para que sea pasante, pero no voy a congar, yo tengo la vida por ti Dime, dame, 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 dame Espero que os guste, os divertáis y bueno, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!